Sí, es cierto que las rebeliones de Tupac Amaru II y Tupac Qatari a fines del siglo XVIII estuvieron a punto de cambiar significativamente el destino de América Latina, mucho antes de las guerras de independencia del siglo XIX. Ambos líderes indígenas encabezaron movimientos de resistencia que desafiaron el poder colonial español en el virreinato del Perú y el Alto Perú, actual Bolivia, respectivamente, y su impacto fue profundo en la región. José Gabriel Condor Canqui, conocido como Tupac Amaru II, encabezó una de las rebeliones más importantes contra el dominio español en 1780. Aunque comenzó como un levantamiento contra los abusos del sistema colonial, especialmente las reformas borbónicas y el sistema de mita o trabajo forzado indígena, rápidamente se convirtió en una insurgencia masiva con objetivos más amplios, como la emancipación de los pueblos indígenas y el fin de las injusticias coloniales. La rebelión se extendió desde el Cusco y llegó a involucrar a decenas de miles de indígenas y mestizos. Aunque Tupac Amaru II fue capturado y ejecutado en 1781, su movimiento puso en jaque al poder español en la región. Simultáneamente, en el Alto Perú, Juliana Paza, conocido como Tupac Katari, lideró otra rebelión indígena en la región de La Paz. Inspirado en las ideas de emancipación indígena, Katari llegó a sitiar la ciudad de La Paz con un ejército de hasta 40.000 hombres, desafiando el poder español durante varios meses. Su levantamiento fue uno de los más organizados y tuvo un gran apoyo popular. Al igual que Tupac Amaru II, Tupac Katari fue capturado y ejecutado, pero dejó una huella imborrable en la historia de la resistencia indígena. Ambas rebeliones generaron un fuerte impacto en el orden colonial, ya que expusieron las tensiones y las desigualdades profundas entre los colonizadores y las poblaciones indígenas. Aunque fueron aplastadas, sembraron las semillas del descontento y la lucha por la libertad que influirían en las posteriores guerras de independencia. Las élites criollas, que eventualmente lideraron los movimientos independentistas en las primeras décadas del siglo XIX, fueron testigos del poder de la movilización popular indígena y, en muchos casos, se vieron inspirados o cautelosos respecto al potencial revolucionario de las clases oprimidas. Si bien las guerras de independencia que surgieron a principios del siglo XIX terminaron por separar a América Latina de España, las rebeliones de Tupac Amaru II y Tupac Katari representaron un desafío más temprano al sistema colonial y evidenciaron que un cambio profundo era posible mucho antes de que los líderes criollos como Simón Bolívar o José de San Martín tomaran las riendas del movimiento independentista. El debate sobre la naturaleza de las rebeliones de Tupac Amaru II y Tupac Katari refleja la complejidad de estos movimientos, que no se limitaron estrictamente a un solo sector social ni a una única interpretación. Ambos movimientos fueron diversos en su composición y objetivos, y pueden interpretarse desde distintas perspectivas dependiendo de qué aspectos se prioricen, la lucha indígena, los intereses mestizos y criollos, o el contexto reformista en que surgieron. Tupac Amaru II, provenía de una familia mestiza acomodada, descendiente de la nobleza incaica, y tenía vínculos tanto con las élites indígenas como con sectores criollos y mestizos. Su rebelión comenzó en 1780 como una protesta contra los abusos del sistema colonial, específicamente las reformas borbónicas, el sistema de trabajo forzoso indígena y los elevados impuestos. En este sentido, su movimiento inicialmente no buscaba una ruptura total con la autoridad española, sino aliviar las cargas fiscales y los abusos coloniales que afectaban a varias clases sociales, incluidos los indígenas, mestizos y algunos sectores criollos. Tupac Amaru II llegó a expresar lealtad al rey de España en los primeros momentos de la rebelión, lo que sugiere que su intención inicial era reformar el sistema colonial y no derrocarlo por completo. De hecho, en varios documentos dirigidos a las autoridades, Tupac Amaru pedía justicia en nombre de los intereses del pueblo y no una independencia total del dominio español. Esto ha llevado a algunos historiadores a interpretarlo como un líder reformista con una visión inclusiva, en la que participaban indígenas, mestizos e incluso algunos criollos. Por otro lado, muchos estudiosos interpretan la rebelión de Tupac Amaru II como un movimiento de emancipación indígena, cuyo objetivo final era restaurar el poder autóctono frente al dominio colonial. A medida que la rebelión se expandió, especialmente en las zonas rurales, el discurso y las demandas se radicalizaron, adquiriendo un carácter anticolonial. Tupac Amaru II reivindicaba la memoria de los incas, y en algunos momentos, su lucha parecía orientada a restaurar un orden indígena previo al dominio español. Los sectores indígenas, que constituían la mayoría de su ejército, veían en él a un líder que podía revertir siglos de opresión y explotación colonial. Es en este contexto que la rebelión puede interpretarse como un levantamiento indígena en su esencia, en el que las demandas políticas iban más allá de simples reformas, tocando aspectos de soberanía indígena. Este carácter anticolonial se refleja en la violencia del movimiento, la magnitud del levantamiento y la fuerte represión que desató por parte del virreinato. Mientras que el liderazgo de Tupac Amaru II incluía a mestizos e, incluso, algunos criollos, la rebelión de Tupac Katari fue más claramente un movimiento de resistencia indígena, con menos participación de otros sectores sociales. Juliana Pasa, conocido como Tupac Katari, se identificaba profundamente con las aspiraciones indígenas, y su movimiento tenía un carácter más radical en términos de rechazo al dominio colonial. Katari, que sitió la ciudad de La Paz en 1781, movilizó a un ejército mayoritariamente indígena y buscaba restablecer el control indígena sobre los territorios ancestrales, con una retórica mucho más abiertamente anti-española. Es importante señalar que, aunque las rebeliones tuvieron un fuerte componente indígena, no se limitaron exclusivamente a este grupo. Los mestizos, pequeños propietarios y otros sectores sociales afectados por el sistema colonial también participaron en estos levantamientos. El liderazgo de Tupac Amaru II, en particular, reflejaba una coalición más amplia de intereses sociales, incluyendo sectores criollos y mestizos que veían en su movimiento una posibilidad de aliviar las tensiones con el régimen colonial sin necesariamente romper con la monarquía española. A medida que las rebeliones avanzaban y la represión aumentaba, los movimientos adquirieron una naturaleza más revolucionaria. En este sentido, aunque el levantamiento de Tupac Amaru II pudo haber comenzado como un intento reformista, terminó convirtiéndose en una lucha de carácter más amplio contra la opresión colonial, algo que fue más evidente en la rebelión de Tupac Katari. El debate sobre la naturaleza de estas rebeliones continúa abierto porque ambas perspectivas, la reformista y la revolucionaria indígena, tienen validez dependiendo del punto de vista desde el que se analicen. Mientras que Tupac Amaru II comenzó su lucha como un movimiento multietnico con objetivos reformistas, las circunstancias y el contexto lo llevaron hacia un carácter más radical, especialmente entre las masas indígenas. Tupac Katari, por su parte, fue un líder más claramente alineado con los intereses indígenas, con una visión anticolonial más definida. Ambos movimientos, aunque diversos, fueron una muestra del profundo malestar social y las tensiones acumuladas en la América colonial, y marcaron un precedente importante para las futuras guerras de independencia.